¿Tenía confianza conmigo cuando hablando claro llegué a nuevo? Supongo porque confío en demasiado rápido. Chorra eso. No. Dame. Dame. ¡Ay qué gorda! ¿Qué se supone que es esto? Una rata gorda. Una rata almizclera americana. ¿A mis qué? Almizclera. Bueno pues era rata. Ya no está gorda. Era el pelo. Era el pelo definitivamente. Mira. Ahora es una ratita. Mira. Eso le iba a decir. Ahora es una rata tamaño prometido. No me tiras rata muerta. No me tiras rata muerta. ¿Eh? ¿Eh? Trae algo grande creo. Pues es más lejos por si acaso. No. 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 Sorry. ¿Señorita? Sí Escúchame Si se necesita desahogar es el momento Es que escucha locos No, 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 estoy bien Adiós locos Vamos a la hogar No, también me puede pegar Siempre viene a esa tía Está en el listo de todo, claro Y el más calentito Pues creo que serpiente se va a hacer directo a la brasa Pero ¿por qué me cubre tanto la nieve? Al nieve de ahí creo que Es perreza Ah Desde luego mi traje No tiene buen color No, 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 viste aquí abajo Ok No, 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 no Por un momento pensaba que me caliente demasiado con la focata Estoy bastante cómodo aquí Sí, ¿no? Anda Creo que es más cómodo de la paja que me salió, ¿no? ¿Puedo hacer una paja? ¿Puedo hacer una paja? ¿Te ha hecho a ti también? No, no puedes hacerme ninguna pregunta No, no puedes, ¿algún problema? Eh... En fin... ¿Pero me ha hecho el server? ¿Pico YOLO? ¿Por qué no? Que es que no habla de error F-server ¿Te echaste a ti también? Sí, espérate, espérate Ay, no puedo, espérate Un segundo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video